Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Y que les diga, que les advierta para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, deja que tus hermanos los escuchen. no, no, pero si alguien de los muertos, va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no, ahora podremos dividir sus riquezas, todos seremos ricos, eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida, estoy seguro que será rico en la próxima. ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!